Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy César, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy contento y agradecido con Valeria, que está aquí con nosotros. Valeria, ¿cómo estás? Bien, César, ¿y tú cómo estás? Yo muy bien, Valeria, agradecido y muy contento de tener tu oficio, tu profesión, ¿sabes? Te platico un poquito de esta sección, se llama Esta es mi chamba. Esta es mi chamba, se trata básicamente de platicar sobre tu chamba, tu oficio, tu profesión, lo que sea que tú ejerzas y pues que puedas defenderlo un poquito. De repente siento yo que cualquier oficio, cualquier profesión, muchas veces la menospreciamos, sea cual sea, ¿eh? Entonces creo yo que es oportunidad de alzar la voz, tú como maestra y defender tu profesión y también que nos expliques algunas dudas muy fuertes que tenemos. Bueno, primero que nada yo las tengo. Desde que se da todo esto de la pandemia también y demás. Vamos a platicar algo bastante interesante, amigos, así que pónganse muy cómodos porque Valeria nos va a despejar muchísimas dudas. Valeria, primero que nada preguntarte cómo estás, cómo te agarró la pandemia, cómo te encuentras el día de hoy. Bueno, pues ahorita me encuentro muy bien, gracias a Dios. Con lo de la pandemia, ¿cómo te explico? Pues yo creo para todos fue difícil, estresante, desesperante de estar nada más pues en ocasiones pues encerrados y ¿qué te digo? Claro, sí, no está uno acostumbrado a este tema, ¿no? De repente uno anda de aquí para allá, bueno, en lo personal y de repente que te limitan muchísimo pues sí, es muy desesperante. Valeria, ¿de dónde eres? Soy de Camargo. Eso es todo. Nada más que ahorita estoy radicando actualmente en Juárez, allá estoy trabajando. Allá me reubicaron y pues hoy es educación primaria. Tenía tercer grado, ahorita voy a continuar con mis mismos alumnos a cuarto grado. Es lo bueno que ya los conozco y así como trabajan, ya conozco también a los padres de familia, que padres de familia me apoyan, entonces pues encantada. Así que eres originaria de Camargo, Chihuahua, pues somos paisanos orgullosamente, ¿no? Así es. Oye, Valeria, ¿cuántos años tienes ejerciendo ya la docencia? Ya voy para cinco años. Ya para cinco años, órale, órale, pues ya agarraste Cayo, ya te la sabes más o menitos, ¿no? Ya. Excelente, me da muchísimo gusto. Con interinatos fui aprendiendo y ya después con mi base, pues gracias a Dios no batallé porque, te digo, estuve practicando y aprendí. Claro. ¿Y qué tan difícil es conseguir una base de maestro en el estado de Chihuahua, al menos? Bueno, pues ya es que tienes que cursar lo que es el examen de oposición. Ok. Que es complicado, la vez, imagínate, cuatro horas en el examen, 210 preguntas, preguntas teóricas, preguntas también de educación en general. Ajá. En la computadora, cansado, pero gracias a Dios, pues, echarle ganas a estudiar. Bien. Para poder tener tu base. ¿Cuál es la calificación mínima que puedo sacar si quiero aprobar ese examen de oposición, Valeria? La mínima deben de ser 105 reactivos, si no me equivoco. Ok, muy bien. ¿De cuántos me dijiste aproximadamente? 210, sí, o sea, la mitad. Ok, muy bien. Bueno, pues, está bastante interesante ese tema. Entonces, ya tienes cinco años ejerciendo. Me dices que tienes chavitos de cuarto de primaria, ¿verdad? Claro, así es. Cuarto grado de primaria, vaguísimos a más no poder. Yo me acuerdo en ese entonces, yo cuando estaba en cuarto, yo era un demonio, ¿no? Digo, lo sigo siendo un poquito, pero sí, 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 en cuarto, yo creo que está complicado para las maestras. Le sacan canas verdes, como decimos, ¿no? Canas de dos colores. Es correcto. ¿Cuál es el reto más grande con el que te has enfrentado en esta profesión, Valeria? Pues, yo creo lo que estamos viviendo ahorita actualmente. Ok, fíjate cómo, mi pregunta iba más dirigida al tema laboral, ¿no? Pues, que batallar con los padres de familia y tal, pero fíjate cómo tu respuesta me gusta, porque, a final de cuentas, quiere decir que estás muy a gusto y que te sientes muy cómoda en tu profesión y, a final de cuentas, una contingencia macroambiental, pues, es lo que viene y te mueve un poquito. Eso es bueno. Vaya, y también la pregunta, ¿por qué elegiste esta carrera, Valeria? Desde chiquita quería ser maestra. ¿Desde pequeña? Desde pequeña. Y mi sueño nunca cambió. Y yo iba a ser maestra de preescolar, pero empecé a trabajar con niños de primaria y, como que fue más de que los niños, cartitas, detallitos, ya más. Son muy amorosos, ¿no? También. Ajá. O también los niños de preescolar, pero como que ya niños ya de primaria son más expresivos. Claro. Y me gusta. Soy paciente. Me gusta trabajar con los niños. Eso es clave, ¿no? Sí. Ser paciente, yo creo que es muy, muy necesario, este, para una maestra y más para el grado de básico, de educación básica. Claro, hay veces que sí, digo, niños vagos y luego ya, ¡ay! Sacan canas de todos los colores, pero... Claro. Agarro no aire. Perfecto. Valeria, ¿de qué escuela egresaste? Egresé de la UNIDEP. De la UNIDEP, acá en Chihuahua. Órale, sí, la conozco muy bien, Valeria. Bueno, pues un saludo a mis amigos de la UNIDEP. Por cierto, también otra pregunta, Valeria, este, al momento de que tú eliges la carrera, empiezas ya a entrar en el terreno laboral y todo esto, muy contenta. ¿Te has arrepentido en algún momento de tu vida el haber elegido esta carrera? No. Nunca. Nunca. Que digan, a veces me dicen, ¡ah! Pues es que, como comentan muchos, a los maestros les deben de pagar más. Sí, digo, sí deben de pagarnos. Pues porque es una labor que, pues, ¿cómo te explico? Digo, nosotros somos los que hacemos a los doctores. Exactamente. A los ingenieros. A todo mundo, Valeria, a todo mundo. Fíjate que yo había dicho mucho eso, este, bueno, y tengo el pensamiento y lo mantengo. Y no es porque tenga ahora a esta profesión enfrente, pero de verdad, para mí, el maestro es la profesión más importante de todas. Porque sí, la educación viene de casa, pero también quien te enseña a leer, a escribir, a contar, a multiplicar, a restar, a sumar, todo es la maestra, es el maestro, ¿no? Entonces, yo creo... Claro, para que pueda ejercer tu profesión. Y es lo mismo, es lo que yo, igual, igual que los doctores, para mí, maestra, se me hace también un oficio muy... Sí, no, totalmente, pero un doctor no se puede hacer si no sabe leer, si no sabe escribir, ¿no? Es correcto. Oye, pues, muy interesante, me honra mucho que estés acá, Valeria, de verdad. Y quiero que me... Agradezco que me hayas... ¿Cómo, perdón? Agradezco que me hayas hecho la entrevista. No, hombre, muy contento de ello. Valeria, otra preguntota. Valeria, al momento, este, también, digo, has vivido cosas muy, muy cansadas y muy de aquí para allá con los niños y de repente de estrés y de depresión inclusive, este, pero te ha tocado... ¿Cuál es la experiencia más linda con tus alumnos que te haya tocado? Así la más bonita que se te enchina la piel de recordarla. Ay, algo que no olvido en mi cumpleaños. Ok. Los niños se organizaron un... Claro, estaba escondida sin que yo me enterara. Una vez que... Maestro, aquí le habla el director. Ok, ahí voy con el director. Y estaban con el maestro Gerardo Pavia, que es un gran maestro. Él ya está jubilado. Ok. Él daba artística a los niños, entonces empezaron a organizar la fiesta y todo. Claro, yo no me enteré. Claro que al día siguiente los niños no me dejan entrar al salón. Bueno. Sí. Nada más lleven sin mi maletín. Y me fui a la dirección porque tenemos que hacer la entrada, el horario y todo. Y ya cuando dieron el timbre, que entro al salón, que veo globos, música, pastel, no sé, para mí eso fue algo que no olvido. Claro, porque es algo hecho con sus manitas, ¿no? Ellos se esforzaron y todo por sorprenderte a ti, porque te quieren. O sea, digo, a final de cuentas, un niño no... No hay nadie más sincero, más noble, más, vaya, sí, más real, sí, sin ninguna careta que un niño. Sí. ¿Estás de acuerdo? Tengo sentimientos de forma sincera, imagínate, encontrar el pizarrón lleno de frases y todo ese detalle para mí fue algo especial. Tengo cartitas desde que empecé con mi primer interinato, cartitas que no he llegado. Tengo un cajón lleno de cartas de los niños de que, ay, maestra, que la quiero mucho y cositas así. ¿Te ha tocado egresar, digo, a niños de sexto grado para pasar a la secundaria? No, todavía no. No te ha tocado. He trabajado con niños más pequeños, de primero a cuarto. Correcto. Muy bien, Valeria. ¿Cómo se llama la escuela en la que trabajas ahí en Ciudad Juárez? Nuevo México. Ok, pues saludos a todos los chicos y padres de familia que tienen a sus hijos en la Nuevo México, maestros, directores, a todo mundo. Saludos ahí de esta institución. Valeria, pasemos ahora sí a la parte crítica actual, una pandemia que llega y que nos arrasa a todo mundo, a toda profesión, a todo oficio. No discriminó, no discrimina, digo porque sigue, lamentablemente. Pero el COVID-19 nos mueve el escenario. Valeria, ¿qué ha cambiado? Me imagino que todo, pero contéstenos, por favor. ¿Qué ha cambiado en tu profesión el maestro? ¿Qué onda? Platícame, venga. Bueno, yo digo que ahorita ya todos los maestros ya lo que queremos es regresar al aula. Ha sido muy estresante, tanto por los contenidos, que ya no es lo mismo porque, por ejemplo, estaba con tercero. Ajá. O sea, en tercero son contenidos muy complicados, que fracciones, divisiones. Entonces, ahora que vino esto de la pandemia, imagínate. En casa, pues sabemos que a veces hay niños que no pueden realizar las actividades como lo hacían en el salón. Muchos papás trabajan, papás que a veces no apoyan a sus hijos, lamentablemente. Ok. Valeria, y una pregunta, esta es importante también. ¿Tú impartes clases en una escuela pública o privada? Pública. En una escuela pública. Bien, esto también lo cambia muchas cosas. ¿Por qué? Porque el gobierno acaba de lanzar una nueva herramienta, podemos decir, una nueva modalidad, que es la educación a distancia a través de la televisión. Bueno, verdad, la televisión cuenta, digo, para los que nos ven en otros países, tengo audiencia en Costa Rica y en Ecuador, principalmente. Algunas personas también que me ven en Estados Unidos, gracias por ello. Pero les comparto, ¿no? En el país mexicano, contamos con esta nueva modalidad que el gobierno actual, pues, ha adoptado para hacer frente a la pandemia. Se trata de la educación a distancia a través de la televisión, televisión abierta, evidentemente. No lo quisieron hacer a través de internet. ¿Por qué? Justo por eso, porque el 100% del país no cuenta con acceso a internet. Hay muchos espacios que se quedarían sin acceso a la educación pública gratuita, que en teoría así es. Y, nada, ¿te ha tocado trabajar con esta modalidad de las clases en televisión o no? Bueno, ahorita sí estamos con la televisión, pero ya ves que, como en mayo, empezamos con la televisión y fue cuando se empezaron a abrir plataformas, que Classroom, que Zoom, como estamos ahorita, para que nosotros como maestros impartiéramos nuestras clases. Pero, ¿qué pasa aquí como tú nos estás platicando? Bueno, estamos en un país donde, lamentablemente, pues, no hay recursos, donde un niño no tiene internet, no tiene computadora. Entonces, aquí fue cuando dijimos, no, no podemos trabajar con Classroom. ¿Cómo va un niño a entrar a las clases si no tiene computadora? Si los papás muy apenas tienen para pagar sus alimentos. ¿Te enfrentas mucho con estos temas, Valeria, de escasez económica para poder ahora sí que cumplir correctamente? Pues sí, no se cumple como el gobierno quería, ¿verdad? Yo digo, yo no sé que no me quiera innovar, pero me pongo a pensar en el contexto en el que se encuentran nuestros alumnos. Yo creo que eso le fue al gobierno, de pensar de que no todos los niños tienen como niños que están en escuelas particulares, que tienen su iPad, tienen su computadora, tienen internet sin problema, pero hay niños, pues, como estamos ahorita en la educación pública, pues, que no tienen esas herramientas. Claro. Entonces, nosotros comenzamos a trabajar con lo que es WhatsApp, que dijimos, bueno, es una herramienta que a lo mejor todos los papás lo pueden tener. Y ahí empezamos a mandar nuestro plan de, nuestra planeación. Entonces, se le hacíamos llegar al papá y el papá hacía las actividades, nos mandaban las evidencias. Fue una manera que fue más fácil para nosotros, así para trabajar a distancia. Correcto. Eso fue en un inicio, ¿no? Adaptándote la herramienta de WhatsApp, de repente, pues, tenías que hacer videollamada con el papá, llamadas, bueno, detalles así, pero... Claro, claro. Pero, digo, ahora en el sentido de que ya hace un par de semanas apenas, me parece, ¿no? Que se implementa la televisión. ¿Te has apoyado? Digo, del 100%, ¿qué tanto te apoyas en la televisión y en estas clases? Pues, ahorita estamos como en remoto. Son tres semanas de que es pura televisión para que los papás y los niños se vayan adaptando. Pero, desde el primer día, los papás, maestra, queremos regresar a como estábamos antes con el WhatsApp. Las actividades las están pasando súper rápido, que los niños alcanzan a notar las actividades. Y son aburridas. Me han comentado que, ay, es que ya se aburrió mi niño, que quiere... Como que les falta que las clases sean un poquito más dinámicas. Ok. Están siendo un poquito más teóricas, entonces. De repente, había la duda, Valeria, y me incluyo, de que era una pregunta, ¿no? Que me hacía, ok, si ya están aprendiendo a través de la televisión los niños, y muchas veces los papás o quien quiera, porque pues está abierta todo el público en general, los maestros, ¿de qué se están encargando ahorita? ¿De qué se encargan? Digo, no es que aprendan la tele y ya yo me voy como maestra y me voy a comer unas palomitas. No, en realidad yo sé que deben de estar al pendiente, pero ¿en qué? O sea, ¿cuál es como el método de trabajo actual apoyándote de todas las herramientas? Desde el internet, el WhatsApp, el tema de la televisión y todo. ¿Cómo es el trabajo? Ya ves que hay horarios para la programación de televisión, de primer año, de tal hora a tal hora y así. Pero como te comentaba, hay muchos papás que trabajan. Sí. Entonces, llega la noche y ya, maestra, sabe que no alcance a ver la programación, no pude hacer las actividades con el niño. Entonces, nosotros como maestros tenemos que ver a veces la programación para ver qué actividades se ponen, rescatarlas para pasárselas al papá. O también de una página que se llama aprendeencasa.com. Ahí donde los papás pueden acceder, los que tienen internet. Y ahí desaparecen las actividades que se vieron en el día. Ah, ok, qué padre. Pero pues sí tenemos que estar al pendiente, así como rescatar las actividades, estar al pendiente, mandarle la página, el link, porque a veces es que se les olvida. Bien, bien, muy bien. Bueno, pues ahí está contestada la pregunta bastante interesante, Valeria. Valeria, si de ti dependiera, no sé, si fueras la próxima presidenta de la República Mexicana. Y si, vaya, de ti dependiera, con una varita mágica, si quieres, si no quieres ser presidente o no. Pero con una varita, si pudieras cambiar algo de tu país, en general, no solo educativo, en general, ¿qué sería? Ay, pues, ¿qué te diría? Que todos estuviéramos en un suelo parejo. Que no hubiera tanta pobreza. Porque ahí, como uno, como maestro, se da cuenta del contexto de tus alumnos. Ahí empiezas a ver que, híjole. Igualdad en oportunidades, ¿no? Sí, como quisiera que todos los habitantes tuviéramos el mismo nivel económico. Ok. Ok, interesante, interesante tu perspectiva, Valeria. Este, continuando con la entrevista, Valeria, el tema, digo, ya sé tu respuesta, pero me gustaría que la externes. ¿Cuál es la modalidad que prefieres, la antigua o la actual? La antigua. Totalmente, ¿no? No hay como llegar a clase, callar al niño aquel que no se calla, sentar a la niña esa que está acá. La extraña. Claro, eso es parte de la esencia de tu profesión, ¿estás de acuerdo? Y sí. Digo, mi mamá, ya extraño regañar a fulanito, ya extraño esos detalles de que llegaba. Ay, maestra, yo le ayudo con su termo y con su maletín y se lo llevan al salón. No sé, son tantas cosas de que uno como maestro llega al salón y se te olvida todo. Olvidas todos, no sé, problemas de casa, problemas de que, ay, me pasó esto. Y que un niño hace sus cosas. Es tu terapia. Te cambia, ajá, una terapia. Sí, y eso se convierte, cuando tu trabajo se convierte en una terapia, es porque lo disfrutas al 100%, ¿no? Entonces sí extraño las risas, los regaños, todo. Bien. Los niños me mandan audios de que, maestra, ya quiero regresar a la escuela, ya quiero ver a mis compañeros, ya quiero verla a usted. Es que sí, los niños son muy, mira, ya te me estás poniendo hasta sentimental ahorita, ¿no? Sí, es que... Sí, 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 no, está muy bien. De repente, cuando se trata de niños en cualquier índole del cual estemos platicando, pues claro que te mueve el corazón, ¿no? Porque de repente los niños, como te digo, son muy sinceros. O sea, cuando no les parece algo, también te lo dicen, ¿no? Y en esta ocasión, cuando eres una maestra tan querida, cuando eres una maestra tan apoyada por todos lados, pues claro que te mueve y extraña si quieres tenerlos ahí a los niños y demás. Muy probablemente, ¿para cuándo regresemos a la normalidad en cuestión educativa, al menos, Valeria? ¿Habrá alguna fecha tentativa para regresar a clases o no? Hasta ahorita no sabemos bien cuándo regresemos de manera presencial. Presencial, correcto. En amarillo. Pero regresamos a clases hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde. Es correcto. No sé si para noviembre, octubre, noviembre, puede que regresemos de manera presencial. No sabemos todavía. Sin embargo, creo yo que estamos hablando de que si esto se mejora y se pone en verde, en el semáforo verde, yo creo que pues ya regresas hasta el próximo año, ¿no? O sea, si esto se mejora para octubre, noviembre. Lo más seguro es que tal vez hasta enero. Es correcto. Y sería lo mejor, ¿no? ¿Cómo? Y sería lo mejor, ¿no? Digo, a final de cuentas lo que queremos es que todos nos cuidemos, que esto pase, que se encuentre una cura, que se encuentre esta parte y darle para adelante. Sí, luego si regresamos, te digo, para estas fechas de noviembre, si es que cambias el semáforo verde, regresaríamos de manera escalonada. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? De la A a la M va esta semana, de la M a la Z la próxima semana. Si estarían como que alternando un día a la mitad, al otro día a la otra mitad, y así, pues, claro, estar con el cubrebocas todo el día, imagínate. Sí, 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 la temperatura a todos los niños, este, cubrebocas bien, lavarse las manos, implementar, yo creo que eso va a ser clave, ¿no? Y el gobierno lo va a tener que implementar, la Secretaría de Educación Pública, el tema de reforzar más aún en todos los niveles educativos, que cómo lavarse las manos, porque la verdad es que no se sabe uno lavar las manos, ahora ya con esto ya un poquito mejor. Pero era nada más, vámonos, se fue, no, o sea, hay que dedicarle, que son como 30 segundos, una cosa así, a la parte anversa y demás. Y bueno, este, tiene, yo creo que el gobierno tiene que sacar medidas un poquito más precautorias en este detalle de salud. Sí, imagínate los niños, como van a aguantar el cubrebocas. Sí, va a ser un tema. Si regresamos de manera presencial va a ser difícil. Va a ser complicado, Valeria. Valeria, pues te mando un fuerte abrazo, te agradezco mucho. Por último, ya para finalizar, este, ¿recomiendas tu profesión, tu carrera? ¿La recomiendas o no? Sí, claro. ¿Por qué? Si a la persona le gusta. Si tiene la pedagogía, el cómo tratar. La vocación. La vocación. Es correcto. Sí, es bonito. Satisfactorio. No la cambiarías por nada, Valeria. Por último, ¿qué le puedes decir a esos chicos, chicas que dicen, va, tienes razón Valeria, voy a estudiar, vaya la docencia, licenciatura en educación o de repente pedagogía? Que, bueno, ya tiene sus vertientes, ¿no? Pero me quiero dedicar a la educación. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué les dices? ¿Qué les mencionas de esto? Pues que, a lo mejor ahorita se preguntan, ay, ya está todo esto de la pandemia, qué difícil. Pero yo digo que le echen ganas, que no hay cómo trabajar con los niños. Son una terapia increíble. Te mueven todo, sentimientos, alegrías. Entonces, es bonito trabajar. Entonces, si realmente te gusta esa carrera, no queda más que seguir adelante y echarle ganas. Ok. Tú estás especializada en la licenciatura de educación básica, ¿verdad? Sí. Correcto. Vale. Muy bien. Posteriormente, ¿te gustaría, no sé, estudiar o si pudieras ya ahorita ejercer en alguna otra educación? ¿Te gustaría, o sea, experimentarlo, no sé, secundaria, preparatoria o demás? No, me creerás que no. O sea, ya se me hace ya un reto más, más difícil. Ok. Y es, ya sabes, los comportamientos ya cambian muchísimo. Ajá. Ya como que era un niño de kinder, primaria, todavía lo podéis moldear. A mí, como que soy más de niños chiquitos. Más. Ok. Ahorita, tal vez, no sé, en 10 años cambies de pensamiento. Sí, pues. Correcto. Valeria, no sé si, excelente, no sé si quieras agregar algo más, este, digo, como te mencionaba, nos ven en diferentes países, de repente se me hace interesante, tal vez tenga esta misma plática, pero ahora con un maestro de Costa Rica, que es donde tengo la mayoría de mis seguidores. Creo que va a estar padre la, la contraparte de un país a otro. Ajá. Exacto, de cómo trabajan ellos también ahora, y bueno, eso yo creo que va a ser interesante. Pero, no sé, me gustaría, si quieres agregar algo, ya para finalizar. Pues, creo que sería todo. Sería todo, perfecto. Nada más que a los niños que no se desesperen, que pronto vamos a regresar a clases, igual a los papás, que sigan apoyando a sus niños, que nos apoyen a nosotros, para regresar sin problema y regresar pronto a las clases presenciales. Excelente, Valeria. Ahora sí, te lo juro que es la última pregunta, no has presentado síntomas de COVID y todo bien, ¿no? No, todo bien hasta ahorita. Gracias, Valeria. Excelente. Muy bien. Bueno, pues, me alegro muchísimo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, este, por vaya la retro que nos estás dando en cuanto a tu profesión, tu oficio. De verdad, estoy muy contento por ello. Y, pues, nada, este, ojalá y mucha gente se quede con muchas cosas buenas de esta entrevista, que estoy seguro que así va a ser. Valeria, muchísimas gracias, que estés muy bien. Amigos, a ustedes también les agradezco muchísimo que estén muy bien. Suscríbanse al canal si no están suscritos, denle like, comenten aquí abajito qué parte de la entrevista les gustó más y qué parte creen que debí ahondar un poquito más en el tema, ¿sale? Muchísimas gracias, que estén bien. Hasta luego.